Has mencionado una serie de situaciones muy, muy lastimosas para la población, para la ciudadanía en Baja California, y yo creo que en todo el país. ¿Cuáles serían los mecanismos que utilizarías para mejorar la situación económica de los bajacalifornianos respecto a sus vehículos? ¿Qué es una de tus principales propuestas que llevas al Congreso? Bueno, aquí algo muy importante es tomar en cuenta lo siguiente. Se nos ha dificultado poder resolver el problema de la importación de vehículos porque el gobierno federal lo ha cerrado prácticamente para que haya una mayor producción de autos nuevos. Sabemos que es imposible que toda la gente pueda traer un carro nuevo o un carro nacional. En ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es convencer al gobierno federal de que los vehículos que puedan importarse a la frontera norte del país como vehículos fronterizos, no se les dé el permiso de autorización para que puedan internarse al resto del país, que es el argumento principal del gobierno federal. Ellos se quejan de que esos vehículos entran al territorio nacional, allá se quedan y eso les hace una competencia delial a los distribuidores de autos nuevos. Bueno, pues que no se les otorgue el permiso y que esos vehículos se puedan utilizar y prácticamente terminar de usar en el estado de la Baja Norte y en el estado de la Baja Sur, que como la vemos es una península que prácticamente catalogado como una región fronteriza, los vehículos pueden cruzar sin ningún problema por la línea americana y poder utilizarse en las dos bajas, que les nieguen en todo caso el permiso para sacar permiso de internación hacia el interior del país. Estos argumentos con un análisis que yo tengo preparado, sé que son sólidos porque ya lo hicimos. Pongo el ejemplo concreto. Actualmente las llantas usadas se importan solo por Baja California. No hay otro estado que lo haga porque se comprobó que están muy lejos los fabricantes de llanta mexicana y el flete como llega aquí lo encarece y eso hizo posible que hoy sea el único estado que puede importar llantas usadas. Así podemos hacerlo con los vehículos.